¡Frecuencia Ciudadana! ¡La voz que llega lejos! Comentarios, entrevistas, el acontecer municipal y más. El programa donde la gente puede participar con temas muy interesantes. Bienvenidos a Frecuencia Ciudadana. ¡La voz que llega lejos! ¡Iniciamos! Señoras y señores, muy buenos días. Excelente mañana en este jueves 18 de marzo. Saludo con mucho afecto a usted que me acompaña en casita. A quienes hoy están en manteles largos, muchas, pero muchas felicidades. Día de la expropiación petrolera, un fuerte abrazo. Saludos afectuosos a quienes algún acontecimiento están en casita celebrando en oficina. Muchas felicidades. Bueno, amigos, hoy continuamos ahora con una cápsula. Una cápsula en donde estaremos charlando con invitados. Es muy bonito saber encontrarnos amigos, pero también es bueno recordar a aquellos a los que se extrañan. Sin lugar a dudas, ante este confinamiento, ante esta pandemia, hemos dejado de ver a muchos amigos, algunos que se han adelantado, otros simplemente no nos hemos visto porque no hemos coincidido por el quédate en casa. Y hoy, bueno, pues será un gusto escuchar a nuestro primer invitado en esta cápsula. ¿Cómo ha sido su etapa en el antes y el después ante este confinamiento? Saludos con mucho gusto a un gran amigo, es el señor Ernesto Márquez Hernández, a quien, bueno, pues muchos de ustedes lo conocen. Y bueno, pues adelante, señorísimo Ernesto, muy buenos días. Buenos días, licenciado Uriel, pues la verdad las cosas me da mucho gusto poder darle la patadita en esta nueva emisión, ¿verdad? Ojalá y le va a ir bastante bien. Y bueno, respecto a lo que usted está comentando, es muy difícil. Ha sido muy difícil un cambio de vida drástico, que la verdad en un principio, pues no, 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 no se acostumbraba a uno, pero viendo la magnitud, viendo las noticias, viendo todo lo que estaba sucediendo, no nada más aquí en Nuestro México, sino a nivel mundial, pues tuvimos la oportunidad de confinarnos en casa. Muy difícil, muy difícil el estar acostumbrado a andar trabajando, a andar en la calle, porque es parte de mi trabajo, al andar en la calle. Ha sido muy difícil. Pero, a la vez, con el correr del tiempo, también ha sido muy triste, en los primeros meses de esta pandemia, ver a la gente que no la ha tomado en cuenta. Y aún, aún en estos tiempos, a un año de eso, todavía hay gente que no entiende, no entiende la magnitud del problema. No entiende que debemos de cuidarnos unos a otros. No entienden que hay que, con el simple y solo hecho de utilizar el cubrebocas, que es mucho, muy importante. El cubrebocas, pues prácticamente a nosotros no nos sirve, nos sirve para no contaminar a los demás. Ese es el problema que debemos de afrontar. Desgraciadamente, no todos, no todos hemos captado, que es por el bien de los demás, y todavía a un año de distancia de esto, algunos, afortunadamente, ya muy pocos, pues han tomado en cuenta esos detalles de cuidarnos unos a los otros, para no vernos aquí muy pronto en el cementerio municipal. A un año exactamente, y es por ello que, bueno, pues hemos analizado esta sección de cápsula de cómo ha sido su etapa ante este confinamiento durante este año, su familia, el ciclo familiar, cómo ha sido don Ernesto durante estos meses, pero sobre todo también, ¿qué cambios ha habido? Muy difícil, muy difícil y principalmente para mi esposa, muy acostumbrada a ella, a tener a su lado a sus hijas, a sus nietos que constantemente la visitan, o la visitaban. Ha sido muy difícil para ella, y para mí en especial, pero también, pero yo no se lo demuestro mucho a mi esposa, no se lo demuestro porque ella de por sí lo ha resentido muchísimo, lo ha resentido el ver a sus nietos que solo por la reja ahí de la puerta los podía ver, ya hemos tomado todas las medidas cuando llegan los nietos, y les decimos, las fiestas se acabaron, las reuniones familiares se acabaron, hemos tratado de hacer todo, pues ahora sí que con todos los cuidados que se requieren, tenemos una especie de sanitización, cada que llegan los nietos, y dos, tres nada más, las fiestas le digo, los cumpleaños que antes era un fiestón para todos, reunirse ahí con la abuela, ya no puede ser lo mismo, ya vamos saliendo, eso espero, y pues ahora sí que ha sido muy difícil, también para los nietos, el no ver a la abuela, al abuelo no tanto, a mí no, pero a la abuela sí ha sido muy difícil para ellos, entonces fue un cambio muy drástico, fue un cambio muy drástico, pero pues hay que apechugar todo esto, y no hay de otra, pero ya vamos saliendo primero Dios. Ernesto, antes de despedirnos, ¿qué consejo le puede dar a los amigos que en ese momento se escucha Frecuencia Ciudadana, y sobre todo también, ¿qué medidas se han implementado en su hogar? Pues son las medidas muy sencillas que todos lo podemos hacer, es nomás en un litro de agua, 20 mililitros de cloro, y a las personas que nos vayan a visitar, pues rociarles, hombre, el rociador cuesta 20, 25 pesos, el cloro, 20 mililitros en un litro de agua, miren, con eso es más que suficiente, echarnos, rociarnos todo el cuerpo, es mentira eso de que se mancha la ropa, la ropa negra que se va a manchar con el cloro, eso no es cierto, es una medida tan sencilla, el usar cubrebocas, a veces vamos a una senaduría, y vemos que las personas que están sirviendo ahí, no dan cubrebocas, pero también nosotros, cuando estamos en casa y recibimos visitas, no utilizamos el cubrebocas, debe ser lo mismo, si nos llegan visitas, por alguna cosa de cuestión del trabajo, pues seguir usando el cubrebocas, es tan sencillo, cuidémonos, cuidémonos todos, ya nos falta poco, ha sido muy difícil para todos los que vivimos al día, para los que tenemos que trabajar, pero guardando la sana distancia, es tan sencillo, licenciado, es tan sencillo, utilizar el cubrebocas, afortunadamente, ya la gente ha agarrado mucha conciencia, al principio no, no agarraban la onda, pero se nos han ido amistades, amistades muy queridas, se nos han ido familiares, y aún así, no entendemos, yo les pido de favor, a todos los papantecos, en especial, porque aquí estoy viviendo, utilicemos el cubrebocas, utilicemos la sanitización, a veces la agarramos de juego, y qué bueno que la agarremos de juego, pero sanitizémonos, la suela de los zapatos, lavarnos las manos, es lo que hacemos, normalmente, cosas tan sencillas, es lo que les aconsejo a todos, y salemos muy pronto. Su página, para poder visitarlo, sus videos, ¿dónde podemos sonar esto? Ahí pueden ver mis videos, en YouTube, Papantla 54, a mucho orgullo, así se llama, YouTube, Papantla 54, ahí ven todos mis videos, todos mis videos de cultura, de deportes, políticos, de todo, Chuscus, también pueden ver ahí, y se los aconsejo, tenle like, ahí a mi canal, de YouTube, mi página también, donde escribo, Totonaqueando, y en el Face, Ernesto Márquez Hernández, a sus órdenes, muchas gracias, licenciado, y suerte. Ernesto, muchísimas gracias, amigos, esto es una parte, de lo que se está viviendo, ante este confinamiento, vámonos, gracias, Juanito Cabo, vámonos con más. Gracias,